Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Microsoft Excel. Este es el primero de una serie de tutoriales que voy a publicar sobre el manejo de formatos condicionales en Excel. Ante todo, ¿qué es un formato condicional? Un formato condicional es una serie de comandos que me permiten aplicar características de formato a un rango de celdas según su contenido. Es decir, este formato va a variar según el contenido de la celda. Esto generalmente se aplica a rangos de celdas que contengan valores numéricos, en formato de número, en formato de moneda, en formato de contabilidad, en formato de fecha. Se puede aplicar en números que tengan cualquier tipo de formato. Existen varios tipos de formatos condicionales que se pueden manejar y todos estos se aplican a las celdas y no al contenido. ¿A qué me refiero? Que tú puedes aplicar formatos condicionales, por ejemplo, a un rango de celdas en blanco. Y este formato va a ir apareciendo conforme vayas llenando los datos. Y también, si es que aplicas un formato condicional a un rango de celdas ya con contenido, si varías el contenido de este rango, el formato también va a variar en forma automática. Bien, tengo esta pequeña base de datos. Es un fragmento, en realidad, de una base de datos sobre productos. Voy a aplicar mi primer tipo de formato condicional a este rango de celdas que es fecha de ingreso. Este archivo lo tienes a tu disposición en la parte inferior de este video. Puedes descargarlo. Tienes ahí el link a partir de este video. Voy a hacer esto siempre. Voy a poner los archivos a tu disposición para que puedas descargarlos y puedas desarrollarlos junto conmigo. Bien, selecciono entonces la columna de fecha de ingreso. Y enseguida, estoy en la ficha de inicio, me voy a la opción que dice formato condicional. Y aquí me voy a la opción que dice nueva regla. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a crear una regla de formato. Esta regla va a contener todas las condiciones que necesito para que el formato condicional se aplique. Esta regla luego yo puedo eliminarla si ya no quiero el formato condicional o también puedo variarla según los cambios que quiera hacer. Bien, entonces vamos a crear la nueva regla. Hacemos clic aquí. Y como podrás apreciar, en la parte superior de la ventana tenemos seis tipos de formatos condicionales. El primero de ellos dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Ese es el tipo de formato que vamos a desarrollar en este video. Vamos a desarrollar el primer y segundo estilo de este tipo de formato. Y te das cuenta en la parte de abajo de la ventana dice estilo de formato y tienes una lista de cuatro opciones. Las escalas de color corresponden a las dos primeras opciones. Tienes escalas de dos colores y escalas de tres colores. Yo voy a seleccionar la opción escala de dos colores que es la que estaba en forma predeterminada. ¿Qué es lo que va a hacer este formato? Este formato va a poner un relleno de color al rango de celdas que tengo seleccionado según la fecha. Es decir, a las fechas más antiguas les va a poner el color correspondiente a los valores mínimos. Y a las fechas más actuales les va a poner el color correspondiente a los valores máximos. Y la característica de este formato condicional es que el color no se aplica en forma contundente, en forma plana, sino que el color va cambiando en degradé. Va siendo un degradé de un color a otro. Voy a aceptar para que veas cuál es la idea de esto. Si yo ordeno esta base de datos según la fecha, hago clic en cualquiera de las fechas, me voy a datos y hago clic en el botón de la ala Z. De esta manera se ordena rápidamente según la fecha. Acá ya se puede ver claramente en qué consiste este formato. A las fechas más antiguas les ha aplicado este color. Este color va cambiando gradualmente hasta llegar a la fecha más actual. Es un color que va cambiando en degradé. Si es que yo vuelvo a desordenar la base de datos, pues esto se ve de esta manera. Bien, al campo Stock voy a aplicarle el formato también de escalas de color, pero voy a aplicarle el formato de tres colores. Bien, selecciono primero el rango, luego me voy a Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla. Y aquí estoy en el primer tipo de regla y selecciono el estilo de escala de tres colores. Como ves, es muy similar al de la escala de dos colores, simplemente que acá se ha agregado un punto medio. El punto medio tiene otro color. En general los tres colores pueden cambiarse. Abriendo la paleta tú puedes seleccionar un color diferente. Y el percentil 50 también lo puedes cambiar. Si es que quieres que el amarillo, en este caso, se vaya más a la izquierda o más a la derecha, simplemente varías el percentil. Le doy clic en Aceptar y ahí está. Ahora estoy trabajando con tres colores. Con rojo, amarillo y verde. Si es que ordeno, nuevamente hago clic en cualquiera de las cifras del stock, datos de la A a la Z, y ahí está. Esta es la lógica de este orden. De rojo va cambiando a amarillo y el amarillo va cambiando gradualmente al verde. Si lo desordeno, pues se aprecia de esta manera. Bien, ¿cómo hago para eliminar esta regla de formato o cualquier regla de formato que haya creado? O para cambiarles las características. Para esto me voy nuevamente a Inicio, Formato Condicional, Administrar Reglas. Y aquí tengo las dos reglas que acabo de crear. Estoy dentro de Selección Actual. Si es que no aparecieran, acá puedes seleccionar esta hoja y te va a mostrar todas las reglas que tengas creadas para esta hoja. Bien, acá simplemente seleccionas y tienes la opción de editar la regla para volver a la ventana del diseño de la misma. O también puedes eliminarla. ¿De acuerdo? Son las dos opciones que te da aquí el administrador de reglas. También, desde aquí también podrías crear una nueva regla, si es que deseas hacerlo desde acá. Y aquí le voy a dar clic en Cerrar. Bien, dentro del menú de Formato Condicional tienes un atajo para escalas de color, que está aquí. Que muestra ya escalas de color ya predeterminadas, que se pueden aplicar directamente sin necesidad de entrar a crear la nueva regla. En este caso la regla se crea automáticamente con esos colores predeterminados. Si te vas aquí a la opción de más reglas, pues te va a llevar a esta ventana que ya hemos visto. Muy bien, este fue el primer tipo de formato condicional que vamos a revisar en esta serie. Si el video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos, con tus colegas. Deja tus comentarios en la parte inferior del video. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal para que puedas recibir notificaciones sobre los próximos tutoriales que voy a ir subiendo. El círculo de Learn and Capacitaciones está en pantalla, haciendo clic ahí puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.